El día de hoy les voy a presentar de manera general qué es esta norma, que es esta ISO 26000, qué es, qué no es, qué abarca, cómo fue desarrollada, de manera general cuál es el contenido que tiene y terminaremos viendo algunos retos que hemos estado discutiendo frente a su posible explicación. Para empezar, ¿qué es? El título de esta norma ISO 26000 es guía de responsabilidad social y lo que busca hacer es ser una norma internacional que va a proveer una orientación, un entendimiento común de lo que es responsabilidad social. Cuando se inició este proceso, hizo, realizó un estudio para ver cuántas iniciativas, cuántos modelos, cuántos reconocimientos, cuántas directrices, etcétera, había a nivel internacional y encontró más de 350. El objetivo por el cual se desarrolla la ISO 26000 es para decir, logremos la convergencia, el diálogo, la unión de todas estas iniciativas, algunas locales, algunas sectoriales, algunas nacionales, otras internacionales, y que todos hablemos el mismo idioma, que todos entendamos lo mismo por el concepto de responsabilidad social, que a todos nos quede claro cuáles son las grandes materias fundamentales o las grandes áreas de aplicación de este concepto y que al final, entre todas las organizaciones, podamos orientarnos hacia este tema y contribuir, como lo decía el video, a esa sostenibilidad. Esta norma no está pensada para ser una norma certificable, auditable, verificable, avalable y cualquier otro término similar, ¿esto qué quiere decir? Que ninguna organización puede ostentarse como una empresa certificada en responsabilidad social con base en la ISO 26000, ni que ninguna empresa de consultoría o algún consultor va a poder ofrecer un certificado en responsabilidad social con base en este tema. Esto, lo que nos indica es que esta norma simplemente nos va a dar directrices, nos va a dar una orientación, nos va a dar una guía, nos va a dar recomendaciones, pero no va a incluir requisitos para cuáles son los debe, que por lo general tienen las normas certificables, como podría ser una ISO 9000 en el tema de responsabilidad, o la 14000 en cuestión de medio ambiente. En esta norma no van a encontrar ningún debe, no van a encontrar ningún requisito, sino únicamente recomendaciones, sugerencias de cómo podría trabajarse y cómo podría implementarse el concepto de responsabilidad social. Tampoco está pensada para ser un sistema de gestión y tampoco busca servir como una base para los propósitos contractuales de regulación o convertirse en una barrera no arancelaria para el comercio. Esto ha sido un tema que se ha discutido muchísimo. Hay muchos países que incluso han estado en contra de la ISO 26000 por este miedo a que esta norma se pueda convertir en una batería no arancelaria al comercio. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que algún país diga, bueno, los productos procedentes de, digamos, México, no pueden entrar a mi país, ¿por qué? Porque no cumplen con todos los puntos que están establecidos dentro de esta norma internacional. Esta es la postura que tiene China, es la postura que tiene la India y algunos otros países. ¿Qué es lo que se ha hecho para evitar esto y para tratar de asegurar que precisamente no se caiga en una barrera en la arancelaria del comercio? Bueno, pues se ha estipulado muy claro en el alcance de la norma, justamente esto, que no puede ser utilizada para fines contractuales, para regulación, ni para regular el comercio de forma no arancelaria. ¿Por qué? Porque no debe de ser considerada como una norma internacional bajo los parámetros de la Organización Mundial de Comercio. Esto lo que nos permite es que justamente sea utilizada como una guía, como una orientación. ¿Cuál es el alcance que tiene? Bueno, pues proporcionar orientaciones prácticas de cómo implantar responsabilidad social. Armando de interrupción, entonces, si uno sigue estas directrices que ustedes sugieren en la norma, ¿es simplemente seguir estas directrices pero no se certifica uno? Así es. Se pueden seguir y ese es el objetivo que cualquier organización que esté interesada puede utilizarlas para implementar el tema de responsabilidad social, pero no vas a obtener ni una certificación, ni un reconocimiento, ni un aval. Lo único que se puede hacer es que la organización puede hacer una declaración en donde dice que sus prácticas de responsabilidad social están alineadas con lo que marca ISO 26000 o que se están basando en los lineamientos y en las orientaciones dadas por ISO 26000, pero hasta ahí queda. ¿Es una autorregulación? ¿De alguna manera? De alguna manera sí, pero a diferencia de otros instrumentos de autorregulación o de autodeclaración, bueno, ¿quién respalda esto? Pues lo respalda ISO, una organización internacional y el proceso de elaboración de la norma fue muy diferente a otros procesos, que fue un proceso muy inclusivo, exhaustivo, etc. Pero no, que ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces eso diferencia de otros. En estas orientaciones para implementar, pues bueno, van desde identificar cuál es la responsabilidad social que tiene la empresa, cómo identificar a las partes interesadas, cómo incorporar los intereses, las expectativas, perdón, de las partes interesadas en la toma de decisiones de la organización, cómo ir monitoreando, cómo dar seguimiento, cómo comunicar, cómo reportar al final todo este tema de responsabilidad social, ¿no? Resalta la importancia de los resultados en el desempeño y la mejora. Y aunque no está pensado como un sistema de gestión en esta primera versión, pues ya da los elementos que van a ser la pauta para que dentro de tres años, cuando se haga una revisión, se puedan tomar esos elementos y se decida si es correcto o no volverla a una norma certificable y volverla a una norma bajo los sistemas de gestión que realmente maneja ISO, ¿no? Por lo pronto para la primera versión no va a ser desactivable ni sistema de gestión, para una segunda podría pensarse hacerlo, ¿no? Busca aumentar la confianza, la satisfacción de clientes y en general de cualquier parte interesada. Busca ser coherente y no estar en conflicto con otras, con otros estándares, con otros lineamientos a nivel internacional principalmente. Otras normas ISO, como por ejemplo la ISO 14.000, que es la familia de normas 14.000, que son normas vinculadas con el tema de gestión de medio ambiente. Y se han ido firmando lo que ellos llaman memorandos de entendimiento o acuerdos de colaboración con distintas organizaciones, como puede ser con Naciones Unidas, para que esté alineado al tema del Pacto Mundial, con GRI, para que se utilicen los indicadores y la metodología para reportar, con la Organización Internacional del Trabajo, con la Organización Mundial del Comercio, etc. Para que esta norma, que al final es la suma de todos los esfuerzos de estas organizaciones, pues realmente no se vuelva una barrera o un obstáculo para el cumplimiento de otros elementos que las organizaciones tienen, ¿no? Y uno de los temas más importantes es esto, ¿no? Promover una terminología común, lo que les decía, que todos entendamos lo mismo, por responsabilidad social, y aumentar la conciencia de la producción del tema. ¿Cómo ha sido desarrollada? Fue desarrollada a través de un grupo internacional de trabajo, en inglés se le denominan con esas siglas, Working Group on Social Responsibility, el grupo de trabajo de responsabilidad social, en donde participamos 450 expertos, 210 observadores de 99 países, y 42 organizaciones internacionales. Así como oyeron en el video diferentes idiomas, pues así eran las reuniones a nivel internacional, en donde imagínense tener personas de 99 países, ¿no? En donde cada uno tiene una cultura, tiene un precedente, tiene un conocimiento, tiene una experiencia muy diferente, y ponernos de acuerdo y llegar al consenso de estos temas fue una labor, la verdad es que titánica, ¿no? Por eso es que este proceso de elaboración de la norma fue tan largo y duró cinco años. Cada uno de los países que son miembros de ISO, tenía la posibilidad de nombrar con parte de sus delegaciones a 12 personas. Estas personas estaban divididas en categorías, y en cada categoría teníamos a un experto y a un observador. Las categorías de stakeholders que se determinaron fueron industria, aunque esta como industria en realidad abarca a todas las empresas, no solo las del sector industrial. Está la parte de gobierno, la parte de trabajadores, que agrupa sindicatos y organismos representativos de los trabajadores. Lo mismo para consumidores, organizaciones no gubernamentales y otros. Este último grupo de otros, en inglés se denomina SSRO, que es Support, Services, Research and Others, con lo que aquí está en la traducción, Apoyo, Servicios, Investigación y otros. En este grupo entraban cualquier organización que no estuviera cubierta en las primeras cinco, pero por lo general son universidades, son empresas de consultorías, son consultores individuales, son organismos de normalización, organismos de certificación, etc. Por ahí seguramente se me está olvidando alguno. Pero de manera general, así es como se conformaban las delegaciones, seis expertos, seis observadores, dos por cada una de estas seis categorías. En lo personal, a mí me toca participar en las reuniones tanto a nivel nacional, a nivel nacional represento a la Universidad de Anáhuac, dentro del grupo Otros, a nivel internacional yo represento al grupo Otros, México, y en el grupo de traducción, como tal, represento a México, a las seis categorías. Esto ha sido un proceso único, como les comentaba en la historia. ¿Por qué? Porque en ningún otro desarrollo de las normas ISO se habían establecido estos comités multi-stakeholders, en ningún otro se había tomado la duración de los cinco años que tardó esta norma, y además en este proceso se ha buscado tener mecanismos para asegurar el balance por género, el balance por stakeholder representado, y el balance por el país de origen de cada uno de los expertos y de los observadores. Entonces esto es que esté balanceado aquellos que vienen de países desarrollados con países en desarrollo. ¿Por qué se hizo todo esto? Bueno, porque de entrada no queríamos que fuera una norma de responsabilidad social empresarial, esto no es empresarial, esto es responsabilidad social en general, y por lo tanto puede aplicar a cualquier organización. Entonces no queríamos que solo el sector empresarial, el sector industrial desarrollara esta guía, sino que queríamos que todos los stakeholders que tuvieran una voz, fueran escuchados, y pudieran plasmar sus intereses en esta norma. En segundo lugar, no queríamos que fuera una norma desarrollada por los países desarrollados, impuesta a los países en desarrollo, sino que se buscó el balance y que todos pudieran de igual manera estar. Gracias. 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 Gracias.